El periodista Alex Navajas. ¿Qué tal, Alex? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. A ver, legalizar el cannabis con fines terapéuticos y recreativos es una de las 15 propuestas que presenta Inés Arrimadas. ¿Cómo lo es? ¿Intento desesperado de captar voto ante las pésimas previsiones que le están dando las encuestas o qué? O sea, realmente si hay que recurrir al cannabis para tratar de rebañar algún voto, pues en fin, yo creo que Ciudadanos... O sea, no lo sé. Yo cuando lo he visto hoy, el tema del anuncio del cannabis por parte de Ciudadanos, digo, bueno, es que esto es efectivamente, parece que se han fumado algo porque es que, en fin, con la que está cayendo y ahora hablar de estos temas. Ocurre además una cosa muy curiosa porque el señor Arrejón, que es uno de los que más ha propugnado el tema de la salud sexual en el Congreso, perdón, de la salud mental, sexual es otro, pero la salud mental en el Congreso, a la vez su partido es uno de los que más defiende el tema de la legalización del cannabis. Y entonces, realmente uno dice, oye, pero vamos a ver... No, con fines terapéuticos, sino si ya sabemos cómo empiezan las cosas y luego, en fin, la cosa se desmadra. O sea, el cannabis tiene unos efectos sobre la salud mental muy graves. Entonces, estar proponiendo una cosa y la contraria al mismo tiempo es ridículo. Luego, el resto de propuestas. Bueno, ya hemos visto estos días al señor Sánchez, ese famoso viraje a la izquierda de lo que tanto hemos hablado los periodistas. Pero no solamente a la izquierda, es a lo peor de la izquierda y del separatismo. Basta con ver quién se está alegrando de las noticias que está dando. La ultraizquierda de Podemos, Bildu, Esquerra, es decir, los que quieren la destrucción de España. Luego ellos nos dicen, ah, es que sois unos, no sé, predicadores de desgracias o no sé qué tonterías dicen. No, pues es decir, la realidad. O sea, que es decir, Esquerra quiere romper España, Bildu quiere romper España, quiere que se reconozca todo el tema de las realidades plurinacionales. Que aquí, bueno, en fin, una nación ya va a pasar a convertirse en una comunidad de vecinos cualquiera, va a ser una nación nueva. Entonces, estamos viendo al PSOE yéndose hacia el precipicio de los que quieren despeñar a España y pretenden que nos vayamos todos con él. Y evidentemente no lo vamos a hacer, porque los que queremos a España y queremos mantener España con la unidad que tiene y con los valores que tiene, pues no vamos a permitir eso, evidentemente. Otro asunto, Alex, da la impresión de que el Partido Socialista, o Sánchez al menos, pretende que sea el PP quien le salve de sus propios socios cuando le pide que apoye ese aumento del presupuesto en defensa con el que se ha comprometido con Joe Biden. ¿Qué crees que debería hacer el Partido Popular en este sentido? A ver, siempre hay que tener un sentido de Estado y aunque haya una propuesta negativa por parte de un partido hacia su oponente, si es por el bien de España habría que hacerlo. Lo que pasa es que yo creo que hay que replantearse el papel que tiene España en la OTAN y cuál es el papel también de la OTAN. Lo estamos viendo en el caso de Ucrania. Al final muchas veces parece que la OTAN es un equilibrio de intereses entre distintos bloques donde España pinta poco, muy poco o nada. Entonces, ¿qué hay que aumentar el gasto militar? Pues habrá que ver para qué está destinado. Pero también, por otro lado, es interesante ver la hipocresía de Sánchez, que él sabe qué le tiene que dar a Bildu para que le apoye Bildu, qué le tiene que dar a Esquerra para que le apoye Esquerra y qué le tiene que dar al PP para que le apoye el PP. En fin, está claro que este hombre se baila con la primera que pille o a cada una le dice lo que quiere oír. El PSOE acusa al Partido Popular de no cumplir la ley al negarse a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El gobierno asegura que eso es algo urgente, que hay que hacer de una manera inmediata. El Partido Popular dice, Feijóo en concreto, que lo que quiere el gobierno es controlar los órganos judiciales. Y el presidente del Consejo General del Poder Judicial se pregunta que ¿a qué viene tanta tardanza? Escuchemos. Lo que hacemos es agilizar, agilizar la renovación de los órganos constitucionales cuanto antes. Y creo que un plazo de tres meses desde que caduca el mandato de los magistrados anteriores es más que razonable. Se lo digo yo, porque no tienen ningún proyecto y ha quedado bien a las claras en este debate. Ningún proyecto. ¿Cuál es el proyecto del señor Feijóo para España? ¿Hay mayor control del Consejo General del Poder Judicial por parte del gobierno si hasta le dicen el plazo en el que tiene que ejecutar su competencia? A mí lo que me sorprende es la incapacidad de los grupos políticos de sentarse a hablar de cómo podemos mejorar algo que es evidente que hay que mejorar. Claro, bueno, a un acuerdo razonable, ¿no? Como se ha hecho tantas otras veces en la historia de nuestra democracia, ¿no? Donde ha habido una capacidad de entendimiento. La ley dice que ese órgano tiene que renovarse por tres quintos del Congreso, es decir, 216 diputados. La ley no dice que esos 216 diputados tengan que votar a favor de lo que propone el gobierno. Y es, por tanto, el propio gobierno que tiene que conseguir el apoyo de esos 216 diputados. No sé, Alex, me estoy perdido. ¿Qué ley está incumpliendo el Partido Popular? No, ahí en esa mesa tienes abogados que seguro que son capaces de explicar mucho mejor que yo toda la constitución del PGPJ. Pero, al final, lo que se está convirtiendo esto, y lo ha dicho también hoy Lesmes, cuando le han preguntado, dice, hombre, yo lo que no logro entender es que lleven tres años hablando sobre estos temas y no se pongan de acuerdo en un tema tan importante como es la renovación de este órgano. Lo que yo creo que al ciudadano de a pie lo que no logra entender, y yo me parece que ninguno lo entendemos, es que por qué tiene que estar la política tan metida en el Poder Judicial. ¿Por qué tiene que estar el Congreso y el Senado nombrando a según qué jueces? Ahora mismo hay una mayoría de conservadores frente a una minoría de progresistas y parece ser que lo que quiere, evidentemente, el hacer el Partido Socialista es darle la vuelta a esta situación para que haya una mayoría de jueces progresistas. A la vez, también están intentando pagar peajes de cara a los separatistas que también quieren meter zarpa en el Consejo General del Poder Judicial, más con todo lo que le está viniendo ahora, con lo de Puigdemont, con lo que ha pasado hoy en Bruselas, etc. Entonces, insisto, ¿va a haber independencia realmente del Poder Judicial o va a ser un brazo más de la política, donde los políticos van a ser los que pongan y quiten peones? Porque si eso va a ser la justicia, pues evidentemente vamos a tener una calidad de la justicia absolutamente de República Bananera. En fin, veremos qué es lo que ocurre. Don Alex Navajas, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias, buenas noches. Un saludo. Bueno, la verdad es que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado esta semana una enmienda que otorga... de la justicia de la justicia de la justicia de la justicia.